Hola, bienvenidos al canal. Hoy estamos con Gorka López Edunayn, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y socio de Álava medieval, que estamos con él para presentar la guía del románico entre niño y álava, de la que ha presentado su segunda edición por el éxito que tuvo la primera. Es un libro muy gráfico, muy didáctico, que nos presenta nuestro territorio con su arte roménico, que es bastante desconocido. Entonces, bueno, si quieres hablarnos un poquito de la guía. Bueno, sí, la guía tiene un objetivo muy claro, que es, sobre todo, ofrecer una panorámica amplia del románico, la ves, de manera sencilla, con unos pequeños mapas, agrupado por una serie de zonas para que cada uno pueda hacer su plan, para que cada persona con la guía de la mano, pues, decida qué zonas quiere visitar cada uno estos días. Y luego la información, por lo general, de cada uno de estos lugares es sencilla, es un pequeño resumen de lo más importante de aquello en lo que hay que fijarse. Y la verdad es que la suma, aunque es una selección, son en total 113 iglesias, que nos da un poquito la muestra de la cantidad de románico que tenemos en Álava y en todo lo que hay por descubrir. Sí, porque tenemos en nuestra provincia más de 200 iglesias con restos románicos, aunque es un poco lo que comentábamos al principio, que es un románico en general creo que bastante desconocido y que esta línea puede ayudarnos también a ponernos en situación. Sí, yo creo que el románico, la ves, por lo general no se considera mucho o no es de todo conocido. Sin embargo, todos los que vienen a visitarnos se sorprenden. Yo creo que es un románico que merece ser descubierto, que merece ser más conocido y tiene una serie de iglesias, que son las más famosas, las que salen un poco en todos los resúmenes, estilo Ibarrizuesta, Armentia, pero hay mucho más allá de estas iglesias, hay mucho románico muy variado, con elementos además reconocibles según ciertas zonas, que nos da un poco la pista de cómo podían trabajar estos talleres. O sea que en realidad tenemos una panorámica muy amplia y muy rica para conocer este estilo. Muchas gracias Gorka, vamos a dejar aquí un enlace para que la gente que es interesada en la guía pueda adquirirla y también la página de Araba medieval que nos ayuda a conocer mediante la labor de difusión que están haciendo no solamente de románico, sino de más aspectos del arte, sobre todo medieval, de la provincia de Araba especialmente, pero también se dedica a otros ámbitos, a otros periodos y otros ámbitos geográficos también. Muy bien, pues muchas gracias Hugo. De nada, tío Gorka. Gracias.